Hola amigos de La Dona, todos los días tenemos algo que hacer, tenemos que cumplir con citas, tenemos que ir a XYZ lugar, tenemos que lograr, no sé, cerrar nuestra facturación, terminar la nómina, lograr enviar la cotización, mandar el carro a revisar o sencillamente tenemos que ayudar a nuestras familias a mover algunos muebles, o sea pasa de todo, pero a medida que la filosofía de La Dona se me empieza a meter en todos los diferentes aspectos que uno tiene como ser humano, esta gana de no concentrarse en el agujero, sino concentrarse en que de verdad tienes algo enfrente, me está haciendo algo raro en la cabeza y es automáticamente uno empieza a pensar que todo lo que uno tiene que hacer en el día, primero es demasiado y segundo, no te va a alcanzar el tiempo para hacerlo, entonces tienes un problema muy denso porque no has empezado el día y ya perdiste, ya sabes que no vas a alcanzar, ya sabes que no tienes suficiente tiempo, ya sabes que esto te está quitando el tiempo de hacer lo verdaderamente importante que es lo otro, no sé, pero lo peor es que muchas veces me ha pasado, ayúdenme a entender si a ustedes también les pasa esto, uno se la pasa quejándose de eso en la cabeza, se la pasa diciendo, no alcancé a esto, no voy a alcanzar la otro, ya son las 10, ya salí de esto, pero entonces no alcancé a hacer lo otro, y hay días que no alcanzo a hacer nada, sencillamente me paso haciendo quejas, me paso haciendo, por qué no esto, por qué no lo otro, y de repente no terminó nada. Entonces les tengo una propuesta para que me digan qué opinan, y es, ¿qué quieres hacer hoy? Y este ha sido el slogan de 50 compañías alrededor del mundo, porque es cierto, y ahora como que estoy pensando que cuando uno tiene que concentrarse en lo que tiene enfrente es bueno, y no tiene eso malo que me evita hacer todo lo demás, cuando tengo un día frente a mí, tengo que concentrarme qué es lo que quiero lograr hoy, cuál es esa cosa que quiero hacer, y es súper importante que desde la mañana, cuando empecemos a oírnos decir, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro, deberíamos de una vez programarnos, listo, todo eso lo tengo, pero esta cosa la voy a acabar. Hay una cosa que sí tengo que hacer y llevar a su completa ejecución perfecta, acabativa hasta el fondo. ¿Cómo puedo concentrarme en la acabativa que tengo que hacer? Es decir, hoy es jueves, hoy es jueves para mí, espero que sea un día bonito para ustedes, pero hoy jueves tengo que terminar hasta el final, y voy a hacerlo así, hoy voy a experimentar eso. Tengo un montón de cosas que hacer, tengo mil citas, pero hoy voy a terminar una cosa que tengo que hacer y la voy a hacer perfecta, no importa que todo lo demás sufra un poquito en el proceso, pero hay una que no puedo dejar atrás, ¿vale? Una dona para el camino.